Este video es para mostrarles los tres diferentes tipos de asignaciones que se pueden configurar en su Tori. El primero es lo que llamamos un recurso de aprendizaje, para que usted como profesor cree un recurso sobre cualquier tema. Este lo puede completar con texto, imágenes, cuestionarios, audios, entre otros elementos. El objetivo es que sus alumnos interactúen con el contenido, pero sin editarlo. Para esto voy a hacer clic en compartir y aquí voy a insertar el nombre del grupo que configure previamente. De manera predeterminada se configurara para que pueda editar y comentar, así que lo voy a cambiar y ponerlo para ver y comentar solamente. De esta manera, los alumnos podrán ver el contenido, responder a las preguntas del cuestionario y comentar sobre el tema, lo cual es muy útil para que puedan participar e interactuar en discusión. También puedo agregar equipos de Microsoft Teams, Google Classroom, algún otro sistema de gestión de aprendizaje o compartirlo por cualquier otro medio utilizando el enlace. Debo establecer la configuración de privacidad para que puedan ver y comentar. El segundo tipo de asignación es la asignación de plantilla, que es muy útil para las asignaciones individuales. Para eso, abriremos la historia. Después elegiremos el proyecto en el cual queramos trabajar. Como puede ver aquí, he llenado previamente el contenido con diferentes opciones. Hay preguntas para que respondan, información para que la completen, recursos para que vean, y también se les pide que creen sus propias preguntas, todo con la idea de que muestren más compresión sobre el tema. Para esta asignación no quiero que ellos editen la plantilla original, sino que quiero que editen su propia versión. Para esto, primero que nada voy a compartirlo con el grupo por medio de una etiqueta. Después, les voy a dar derechos de visualización y comentar. Una vez hecho esto, van a recibir una notificación en la parte superior de la derecha. Después, tienen que copiarlo para así tener su propia versión individual la cual podrán leer y comentar y enviarla de vuelta a mí, una vez que hayan terminado su trabajo. Por último, el tercer tipo de asignación en Sutori es la presentación colaborativa. Primero, eliges cualquier historia o proyecto que quiera que sus alumnos editen. Después, daremos clic en compartir. Y por último, les voy a dar derechos de edición. De esta manera, todos los alumnos dentro de este grupo pueden editar simultáneamente el contenido de esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!